¿Tenemos perfume esta semana? Pues claro que tenemos perfume esta semana. No nos podemos ir el fin de semana sin reseñar algún eau de parfum, eau de toalette, eau de té, eau de tétou. Perdón, 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 perdón. Bueno, ¿y dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a los laboratorios de Safir. ¿Eh? ¿Y qué tenemos de Safir? Pues claro, si ya hemos reseñado... Perdón, yo es que no corto a vida ni corto nada, yo voy a casco porro. Ay, como decía Messi, ay, qué rica está el agua. Bueno, pues de... Aparte de llevar la línea de caravan de hombre y mujer, la línea de perfume Safir de hombre y mujer, laboratorio Safir, lleva alguna cosita más, pero también lleva... La línea de perfumes, pertegaz. Y tenemos, eh, hay dos estuches de hombre y dos de mujer, ¿vale? Y en este caso, yo he estado probando un par de días, tampoco le he dado mucha más oportunidad, porque tengo que ir gastando también de las otras y tal, y bueno, como este ha sido un puente bastante largo de cuatro días, pues digo, bueno, pues durante el puente, ahí es cuando yo ya la disfruto, la pruebo y tal, ¿vale? No he encontrado pirámide olfativa, pero sí he encontrado algunas notas y tal, pero bueno, fijaos, chicos, fijaos qué presentación. Esto es una lata, ¿eh? La típica lata, ¿eh? La típica lata que podrías usar para guardar las cositas de costura, ¿eh? O, no sé, cualquier otra cosa que te apetezca, lata. Quitamos este papelito y fijaos que tenemos una muy buena, fijaos qué buena presentación que tiene esto, ¿eh? Quitamos la tapa. ¿Qué os parece? Qué buena presentación tiene su frasco de 100 mililitros y el de 30 mililitros, que es para llevarlo, pues, en la bandolera o lo que sea, ¿vale? Que, como veis, yo le he dado bastante estopa, ¿eh? A este le he dado bastante estopa. Mis sensaciones. Yo cuando, la primera vez que me la puse, a ver, yo la asolí en la droguería perfumería, que esto también es comprado en droguería y perfumería brisa. Y, claro, yo, a mí me da la sensación, la primera vez que me la puse y tal, dije, yo esto lo he tenido. O sea, esto, esto está en zafir metido en algún frasco. O sea, enseguida digo, yo esto, esto ya lo he tenido. Pero, no sé deciros bien, bien cuál es. Porque si tuviera la pirámide olfativa, las notas de salida, notas de fondo, notas de, o sea, perdón, salida, corazón y fondo, entonces, con un poquito de paciencia y buscando los apuntes que yo tengo, seguramente daría con ella. Pero, los amigos de zafir son muy inteligentes y han dicho, no vamos a poner la pirámide olfativa en las de pertegaz, porque igual llega Toni Cornella y nos caza con el símil, ¿eh? Y nos pilla, que es la misma que esta metida en otro envase. Pero yo os digo que esto, yo esto lo he tenido. O por lo menos, muy, 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 muy parecida, muy parecida. A ver, estamos hablando de una fragancia bastante todoterreno, con un puntito dulzón, salida cítrica y un fondo, un fondo como de vetivera, ¿vale? Está bien, está bien. Pero si te gustan las colonias dulzonas, 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 no es para ti, ¿vale? No es para ti. Esta es más... Es ambarada, amaderada... Bueno, si nos vamos a la web de zafir, que la tengo aquí en la pizarrilla, pues no nos dice gran cosa. Nos dice que es una fragancia de hombre, gourmand, es esta, ¿no? Sí. Gourmand es una fragancia que pertenece a la familia de las ámbar amaderada y sus notas olfativas son cítricas, amaderadas y con una nota de fondo de vetivera. Y ya está. No encontramos gran cosa, no encontramos gran cosa. Pero bueno, a ver, a mí no me desagrada en absoluto, está muy bien. Es muy polivalente, es una fragancia muy polivalente, incluso hasta en días de calor sienta muy bien, se disfruta muy bien. Y, en fin, ya veis que la presentación, ole, ole y ole, presentación buena, ¿eh? Y, ojo, y ya os digo, que cuando se os acabe la fragancia y se os acabe todo, sacáis los productos y hacéis esto. Y os queda la caja de lata para guardar cositas. O sea, es decir, que no hace falta que compréis la caja de galletas del súper para conseguir una lata. También, en vez de comer galletas, os perfumáis y también tenéis lata, ¿vale? De mujer, de mujer hay dos. Yo le subí una a mi señora, que todavía no la ha abierto, porque yo a mi señora también voy comprando cositas. Y le regalo yo más perfumes a ella, más fragancias a ella, que ella tarda en gastarlos. Entonces, lo tiene por ahí, claro, porque ella, ella se, ella, digamos, ella se perfuma bien, yo sin conocimiento. O sea, yo tiro de aquí y venga, alegría, mira, mira, mira. Toma, toma, toma y zasca. Claro, si esto valiera 80 o 90 pavos, no habría ahí tanta alegría, ¿eh? Ya te digo yo que no habría tanta alegría. Pero que está bien, que me ha gustado, me ha gustado. Bueno, la semana que viene, la semana entrante, pues seguramente lo que haremos será, no sé, si probaré la otra de, la otra de Pertegaz o igual, o igual pruebo una que me pillé ayer, ayer o, ayer antes, no, sí, ayer. Ayer, que estuve en el, o fui el viernes, no, fui el viernes, contando días de fiesta, fui el viernes, que estuve en el Mercadona y un suscriptor me dijo, Toni, he visto, he visto Maizol Glacier, tienes que probarla, que es una burrada de buena y tal. Y dije, hombre, y sí, sí, me la eché, no estaba mal, no estaba nada mal, pero luego hay otra Maizol, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que la caja es marrón, como color tabaco, textura de cuero, que eso es, claro, yo le llevaba una aquí y otra aquí. La que yo me he traído, le dije a mi mujer, toma, huele, a ver, ¿qué te parece? Dice, uf, muy fuerte, no me gusta. La Glacier, dice, un poquito más, esta un poquito más. Digo, bueno, vale. Pero claro, ¿qué pasa? Que a mí me gustan las colonias fuertes. A mí me gustan, pues, la tipo Áncora, de Safir, Tierra, Criterio Ego, de Mercadona, que me parece brutal, aquello es pimienta negra e incienso, o sea, es muy cañera, muy contundente. Y esta, esta que he traído, huele como a cuero, a tabaco, a coñac, o sea, es muy, 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 muy varonil. Es muy varonil. Es muy macho empotrador, como, como diría uno de ahí, de la Mecalux, que un día, cuando llevaba, cuando llevaba la, el luomo sublime, una de las tres nuevas edición limitada de Safir, que, nada, o sea, el mismo día que me la pongo, eh, aquello que llego a cargar y tal, y yo estaba por ahí, por mi zona, y pasa, y al rato dice, y al rato dice, hostia, mira, aquí alguien se ha gastado billetes en perfume, eh, aquí huele, aquí huele a macho empotrador, eh, digo, no, no, es, es, es la que yo llego y tal. Y dice, oye, pues, espectacular, eh, huele muy bien, muy bien. Y bueno, es una, una de las que, de, de esas de Safir, de las nuevas, que, que ha tenido, eh, éxito, ¿vale? Que no quieren decir que las otras dos sean malas, eh, cuidado que esto de los perfumes, siempre va a gusto, son gustos muy, muy personales, que luego hay gente que me dice, bueno, Toni, pero es que a mí, yo compré aquella que me ha gustado mucho más, la que tú dices no me ha gustado nada, eh, va a gustos. Yo siempre digo, que lo que hablo aquí en el canal, y sobre todo, bueno, prácticamente, o sea, de todo, siempre son opiniones personales. Salvo cuando hacemos entrevistas, con abogados laboralistas, perito de tacógrafo, nos mandan información, etcétera, etcétera, que eso ya va por otro, eh, conducto. Pero lo que son, perfumes, relojes, tecnología, aparatillos que compro, que si los prismáticos, que si el, eh, el, 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 el catalejo, el catalejo, iba a decir yo, el, el, el periscopio, el telescopio, el telescopio, el telescopio terrestre, vale, pues claro, yo doy mi opinión, lo pruebo, tal, que, a ver, lo de los prismáticos, más o menos, lo tengo encarrilado, que ya los he ido probando, en alguna ocasión, bien, está bastante bien, para los 27 euros que costaron, está bastante bien, pero, eh, me falta el telescopio terrestre, ese lo tengo que probar bien, porque nada, hice, hice una prueba, en, en Valdemoro, en el, en el, en el pueblo, pero no, no lo he vuelto a probar aquí, no, porque a ver, ya es más grande, es más llamativo, y claro, me van a ver con ese trasto por la ventana, y, y, y no, y qué van a pensar, porque le estoy mirando el culo a alguna, que puede ocurrir también, que puede ocurrir, pero que no, que no, que no es para eso, es para, es más para cosas científicas, quería, quería probarlo con la luna, pero yo no sé, la fase lunar que tiene esto ahora, que, o no, o no sale, o sale a las 3 de la mañana, o, o la veo por la mañana, la veo por la mañana, cuando está amaneciendo, digo, anda, pues mira, si está ahí, una cosa muy rara, muy rara, family, nos vemos, el próximo fin de semana, aquí, en la sección, de la perfumería, low cost de Tony Cornelia, así, precio, a ver, en la web, por ejemplo, de Zafir, tenéis el estuche, pero, no es la lata, es otra presentación, pero el contenido es el mismo, o sea, el contenido es el mismo, lo tenéis en la web, por 12,95, vale, aquí lo tenéis, 12,95, vale, a mí este me costó un poco más, me parece que esto se fue, sobre los 15, 15, 15 y pico, más o menos, por ahí le anda, pero claro, es por el, la presentación es totalmente diferente, esto por ejemplo, para regalo, bueno, está bien, está bien, oye, queda bien, queda bien, vale, family, nos vemos, que tengáis todos, una feliz semana, chao.